El municipio de La Dorada se dio el gusto de disfrutar los más de 200 platos que se expusieron en la tercera feria gastronómica Afro. Esto hace parte del vínculo creado por la Administración Municipal y la División de Asuntos Comunitarios con la Fundación Social Apoyando Vidas y la Fundación Impacto Afro, que vienen desarrollando diferentes estrategias con el fin de resaltar los valores, costumbres y tradiciones de esta población. La misma que a través del tiempo se ha enriquecido con estas recetas insignias que hoy en día se conocen a nivel internacional, pero que siempre necesitan de un reconocimiento especial para mantener vivo su sabor. La idea es venir acá y ofrecerle a la comunidad en general diferentes platos típicos de la comunidad. Tenemos diferentes muestras, el famoso arroz arrecho, el tapado de pescado, el sudado de pescado con coco, patacona con queso. Entonces la idea es que la comunidad en general venga, se acerque un poquito, conozca un poco acerca de la gastronomía Afro y se enriquezca culturalmente. Kenia Mosquera, representante de la Fundación Proyectando Vidas, afirma que en total ocho personas se encargaron de preparar los platos, que algunos estuvieron para la venta de la comunidad en general, todo en pro de fortalecer aquellas asociaciones que trabajan por rescatar estas tradiciones, no solo en el área gastronómica sino a nivel cultural, ya que hubo tiempo también para presenciar de diferentes actos artísticos netamente de la comunidad afrocolombiana. Actualmente está en proceso la construcción de la Casa Afro, pues mediante diferentes acciones ante el Consejo Municipal, la Alcaldía tiene como propósito dejar un lugar adecuado para el impulso de sus actividades. Para que conozcan un poquito acerca de nuestras tradiciones, para que requercan un poquito su conocimiento y participen, la idea es de que podamos articular acciones en beneficio de la comunidad afro y empezando por eso sería muy buena esta actividad.